La Bufla de la Cámara Que hubiera una persona que dijera directamente ¿Qué es la problemática que tiene el campesino? el campesino directamente nosotros estamos aburridos con la coca pero por saber que estamos aburridos con la coca los toca de cultivarla los toca de cultivarla porque uno de campesinos ya que llega viejo usted para una ciudad y esa vaina usted no puede irse para una ciudad que no tiene estudio y entonces ¿qué va a hacer un campesino allá? para ladrón no sirve todos pertenecemos a un lugar cuando no nace un vacío el no lugar se convierte en una búsqueda nos convertimos en hombres errantes en busca de una necesidad vital por eso las gentes del campo no han parado de andar y buscar por décadas incompletos salieron a conquistar montes sin dueño de donde no lo saquen y por fin tener donde vivir en paz no han parado de andar y buscar y por fin tener donde vivir en paz